reflexiones y participar. El Centro Blecher se llama así, lo voy a decir porque seguro que hay mucha gente que nos está viendo y no lo sabe, se llama así en honor a José Blecher, un psicoanalista de nuestra institución, de la sección psicoanalítica argentina, que fue el primero en llevar el psicoanálisis a la Facultad de Psicología de la UBA, cuando todavía en la Facultad de Psicología de la UBA no se hablaba de psicoanálisis, fue el primero en hablar, un psicoanalista de nuestra institución, en fundar una cátedra de psicoanálisis en la UBA. Y actualmente el Centro Blecher es el área del APA, que se encarga de los cursos abiertos destinados tanto a psicoanalistas como a cualquier espíritu interesado en el psicoanálisis. En general siempre fueron presenciales, ahora los estamos haciendo vía Skype. Es como una academia de psicoanálisis. También teníamos un seminario central, de entrada libre y gratuita, muy concurrido, desde hace muchos años, de frecuencia mensual, que era presencial, pero también lo hacíamos online, después poníamos los encuentros en YouTube. Oscar y Alejandra participaron varias veces. Este año el seminario central se llamaba Pasiones y Sentimientos, pero por ahora lo dejamos un poco entre paréntesis. Teníamos todos los encuentros organizados, pero nos ponemos un poco entre paréntesis porque vamos a ir como capeando o corriendo un poco el temporal de la actualidad, viendo cómo participar, qué puntuar, qué palabra justa dar, muchas cosas se están diciendo, hay también sobre información, sobre opinión, por qué proponemos este encuentro. A propósito de dejar un poco o de transformar algo que uno venía haciendo y que ya era casi un hábito o una costumbre, me parece que si hay algo que para el psicoanálisis podría llamarse salud mental, con toda la complejidad que tiene este término para el psicoanálisis, sería justamente la capacidad de sustituir, de poder soltar la libido de viejos objetos, de ciertos amores, de viejas situaciones, de viejas formas, de viejos estilos, y poder relanzar esa libido a nuevos objetos, formas, situaciones, etc. Y esto me parece que es lo que hoy por hoy la realidad y el coronavirus nos trae y nos desafía a hacer. No sabemos cómo va a ser el nuevo mundo, hay gente que hace profecías, los psicoanalistas nunca hicimos profecías, nunca nos encargamos de eso, pero sí lo que parece bastante seguro en este momento es que algo viejo vamos a tener que soltar si queremos sobrevivir en el nuevo mundo y no morir, aunque eso pueda parecer muy romántico en un anacronismo o en un antiguo régimen. Y esto de soltar la libido de fijaciones inconscientes y de fijaciones conscientes es lo que ha hecho el psicoanálisis desde su irrupción en el mundo. Este ha sido, me parece, siempre el hacer, la praxis cotidiana, la ética, como hacer de un psicoanalista, acompañar a un sujeto en sus cambios. Y la neurosis es justamente lo contrario a lo que un poco estamos precisando. La neurosis de fijación es resistencia al cambio, es inercia al invidinal, estancamiento, obstinación. El neurótico sufre, decía Freud, en uno de sus primeros trabajos, de reminiscencias. Frase que me parece muy pertinente para el momento actual. Hacer cambios conlleva, por supuesto, dolor y conlleva también la palabra un poco del encuentro de hoy, que es el miedo. ¿Cómo va a ser ese cambio? ¿Cuál va a ser la futura, la próxima realidad? Los psicoanalistas, como dije, no somos agoreros, pero sí como psicoanalistas, creo que podemos decir algo muy importante en relación a la realidad del futuro. Creo que va a ser lo que querramos que sea. En cada sujeto va a ser un poco la realidad futura, lo que quiera que sea. Me parece que el concepto de responsabilidad subjetiva y de un deseo inconsciente, con una capacidad performativa, con una capacidad de armar una realidad acorde un poco a ese deseo, eso va a continuar. Por más coronavirus, pobreza, miseria, desempleo, gobiernos totalitarios o la calamidad que nos pueda venir a la cabeza, me parece que algo de lo que me ocurra, algo de lo que nos ocurra, va a tener que ver con la verdad de mi deseo, de nuestro deseo. Entonces creo que el futuro va a tener que ver, si queremos saber algo del futuro, no está mal pensar en este momento nuestros deseos inconscientes. Poder psicoanalíticamente pensarlos nos va a decir más a dónde vamos que quizás estar viendo demasiada televisión o que dice Donald Trump, Boris Johnson, los rusos, o quien fuere. Me parece que es un momento importante para el psicoanálisis. Y recordemos también, en relación al encuentro de hoy, que Freud trajo una relación muy importante, creo que ya en la interpretación de los sueños, entre lo temido y lo deseado. Los psicoanalistas hasta ahora me parece que nos hemos adaptado muy bien a la nueva situación. Los pacientes en general han aceptado las sesiones por internet. Hemos podido vencer también nuestra resistencia a proponérselas. El diván, quizás sí, que era un objeto material, muy consistente, ontológico, que lo podíamos tocar, y muy querido por los psicoanalistas, como un martillo por un herrero, se ha transformado, sí, en pocos días en un dirván, en un decir viento, como decía Lacan, hacía ese retúrrecano, y es decir, en hacer volar, o por hoy, la palabra a través de un teléfono. Yo ahí no veo, creo que está eso bastante bien, hemos ganado hasta tracción, menos ritual, hasta más espacio, creo, en el consultorio. Y también me parece, con esto termino, que el psicoanálisis es muy también importante en este momento, porque al romperse un poco el telón de la realidad, al romperse un poco el imaginario, que nos daba seguridad, sostén y garantía, siempre hizo un poco, entre comillas, pero al caer la representación futuro, que todos un poco teníamos, se abre un vacío, o queda un vacío, que es llenado por los fenómenos inconscientes, por el fantasma personal proyectado al futuro. Así que me parece que, hoy más que nunca, lo inconsciente viene del futuro, más que nunca, lo inconsciente dejó de ser cosa del pasado, el inconsciente hoy es el futuro, así que aprovechémoslo, en nuestros análisis personales, como analistas, etcétera. Bueno, vamos a darle la palabra primero a Alejandra, que hablará unos 13, 15 minutos, después a Oscar, más o menos lo mismo, luego tendremos un pequeño intercambio entre nosotros tres, y después leeremos un poco las preguntas que nos alcancen, y trataremos de terminar un poco antes de las 10. Bueno, Alejandra, te escuchamos. Bueno, en principio, quiero volver a agradecer la invitación para inaugurar este curso, que como vos dijiste, iba a tratar sobre las pasiones, y creo que fue una muy buena decisión la de pensar, repensar el tema para esta primera reunión, y hablar del miedo, sin duda, como vos decías, estos son tiempos de miedo, que ninguno de nosotros desconoce vivencialmente la fuerza poderosa del miedo, y si lo desconociéramos, estaríamos realmente en problemas, porque el miedo protege también. Pero para empezar a decir algo sobre el miedo, en sentido psicoanalítico, por más que parezca obvio, cabe recordar que el miedo es una emoción, un afecto, y desde el punto de vista metapsicológico, sabemos que el afecto puede estar integrado a una cadena de representaciones, por ejemplo, como señal de angustia, o ser un factor de desorganización traumática. El afecto como tendencia a la descarga puede expresar al mismo tiempo que el movimiento de la pulsión, el movimiento contrario a la pulsión. Ante el sentimiento del desamparo inicial del ser humano, la fuerza de la pulsión necesita encontrarse con la presencia del otro auxiliador para enlazarse, y de esta dialéctica surge el psiquismo. Y por ende, en eso se juega también el papel preponderante de la inducción afectiva del otro. La sensación de presencia, de seguridad afectiva, para dar cause a la fuerza de la pulsión, hace posible que el miedo tenga un carácter protector, que permite reconocer la situación de peligro, y en ese sentido el miedo es saber que, como se dice habitualmente, el miedo no es sonso, ¿no? Pero para hablar un poco del miedo hoy, en esta circunstancia que atravesamos, por ejemplo, con respecto al miedo al contagio y a la muerte, habría como un miedo a lo siniestro que estaría habitando el propio cuerpo en la posibilidad de evitar el virus, y también ese cuerpo tan cotidiano que habitamos, tiene agaspada la noción de finitud, ¿no? Hoy sabemos casi más allá de lo que queremos que el cuerpo es finito. Y también hay como un miedo al otro, al potencial fuente de contagio que habita en el otro. Sin duda este es un tiempo inhóspito, hay como un exacerbamiento y a la vez un adormecimiento de las pasiones, y entonces uno se hace muchas preguntas, ¿retornan los miedos infantiles? ¿afloran tendencias maníacas? ¿el miedo al futuro del que hablabas recién? Esa anunciada y temida tercera pandemia de la que se habla, donde habría depresión, desasosiego, riesgos de suicidio, bueno, ¿qué podemos pensar acerca de eso? Un tema que mencionabas recién y que también se habla mucho en el presente, es que el miedo nos vuelve obedientes. En ese sentido circuló, por ejemplo, una compilación que se llama... Bueno. Que siga Alejandra, después empiezo. ¿Sigo? Perdón. Vamos a dar tres oportunidades a Alejandra, si no viene Oscar, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, bueno. Perfecto, te explico perfecto, yo por lo menos. Bueno, esto precisamente es el miedo tan temido, ¿no? Es lo que se presentifica y que nos lleva a preguntar cuándo el miedo es un peligro real, por ejemplo, que se corte la comunicación, y cuándo es un miedo imaginario, por ejemplo, donde se hacen presentes todos mis fantasmas, ¿no? Pero básicamente, volviendo a lo que estaba diciendo, el miedo, en sentido psicoanalítico, no es real, sino fundamentalmente pulsional. Es el miedo a lo que viene de la pulsión, tanto de lo reprimido, ya sea del goce sexual, como de la amenaza de castración, o que retorna desde lo desmentido, como por ejemplo, precisamente, el miedo a la muerte, o el miedo a la finitud. Y también algo que conlleva la desinvestidura, que estaría arrastrada por una lógica de la desesperanza, ¿no? Pensaba en una frase de Dakarín en la película El mismo amor, la misma lluvia, donde dice por miedo te perdí, por miedo hago un trabajo que odio, del miedo podría dar cátedra, ¿no? El miedo surge también en una paradoja temporal, es como que al mismo tiempo que intenta ser anticipatorio, qué va a pasar en el futuro, qué futuro tenemos, queda congelado en la repetición. Pensaba en una paciente que dice, cuando tengo miedo, me imagino la noticia del miedo, como se va a contar mi trajente, y mientras me arma esa escena, el momento ya pasó, como que era una manera de exorcizar el tiempo. Quisiera hacer una breve distinción entre lo que ya conocemos como miedo, fobia y pánico, ¿no? La fobia sería un mecanismo psíquico para deshacerse de la angustia interna y localizarla afuera, en el objeto fobígeno. Como Freud explicó en el caso del pequeño Hans, la representación es reprimida y el afecto correspondiente es enviado a otra representación. Respecto al tema de la reunión que no tuvimos, Melanie Klein refirió el miedo a la envidia, o el miedo a la retaliación en el estudio de las fobias en niños muy pequeños, y sería una parte del yo que vuelve en tanto objeto persecutorio con las mismas particularidades de goce pulsional con las cuales el yo trató al objeto. Y también el miedo a la destrucción del objeto amado, ese pecho que no es capaz de soportar y absorber la agresión. Los niños fúbicos están impregnados por un temor al contacto, por el temor al espacio, por el temor al desfondamiento, y una pregunta que muchos padres y analistas de niños hoy se hacen es si el aislamiento obligatorio y la pandemia del COVID-19 podría desencadenar fobias en algunos de ellos, por ejemplo, al tener que volver a salir de casa o volver a sus espacios. Otro tema que quiero mencionar es el del objeto fóbico, que está investido de peligrosidad, pero al mismo tiempo sería aquello que posibilita o imposibilita la irrupción de angustia. El objeto que produce horror, pero que a la vez ejerce una fascinación de la que es imposible sustraerse, como la frase esa de Borges que dice no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto. Hay un doble juego de atracción y de rechazo. La evitación va a ser la defensa del fóbico, pero esa búsqueda de distancia, por la que paradójicamente tiende a no vincularse, lo compromete y lo impulsa su deseo de fusión simbiótica. El temor a ser rechazado o perjudicado está bajo el imperio de una ansiedad persecutoria, hace que los contactos sean rehuidos, o sea que el fóbico se aleja. Quiero mencionar, como ya conocemos, la importancia de un objeto tranquilizante y también de los mecanismos contrafóbicos, que serían mecanismos maníacos. También que el fóbico sabe que su temor es algo subjetivo e irracional y, por otro lado, está acompañado de manifestaciones psicosomáticas y neurovegetativas realmente temibles. Es muy común sentir miedo a sentir miedo o fobia a la fobia y en ese sentimiento podría decirse que el aislamiento obligatorio podría verse particularmente incrementados esos miedos fóbicos. Para decir algo brevemente sobre el pánico, creo que es importante que su sujeto se siente presa del pánico y pierde la sensación de cohesión de su ser. Y si él trata de huir, no es frente a un peligro mortal, sino frente al peligro de perder la razón y de mostrarse así frente a los otros. Es una sensación de ahogo, de opresión. O sea, decir que el pánico se apodera del cuerpo es decir poco, porque lo fura, pierde toda capacidad de metáfora, es como que no hay otra cosa que el cuerpo en el momento de la crisis de pánico. Y, por otro lado, recordar particularmente en un momento como este, en estos tiempos, que el pánico es un pavor contagioso y que impacta a una masa y la desorganiza. Por lo tanto, hay que pensar esto que decía Diego de si los medios, las redes, podrían estar generando pánico precisamente como algo difícil de manejar. Y para terminar, quiero decir algo particularmente sobre las salidas del miedo. Decía Diego al principio que hay como quienes están tentados de caer en el voluntarismo o en la ilusión. Por ejemplo, Boris Irwinik, que es el creador del concepto de resiliencia, piensa que cuando todo esto termine y todo comience de nuevo, redescubriremos los lazos de afecto en parejas y familias. Bueno, no sé si podemos ser tan optimistas. Me gusta más la propuesta de Diego de que vuelva precisamente la neurosis con todos sus afanes de futuro, ¿no? Y sus riesgos de quedar atados en el pasado. Mientras tanto, para nosotros analistas, es importante pensar cómo se juega el miedo en la transferencia. La transferencia es nuestro lugar de analistas, ¿no? Y entonces quisiera subrayar solamente unas pocas cosas. Del lado del paciente, se reactualizan todos los miedos. O sea, hay una reactualización en este miedo de todos los miedos. Y por otro lado, se presentifica un miedo en particular en relación con el analista, que es el temor a tener que confrontar que el analista también es mortal y también se puede enfermar. Por lo tanto, estaría como, si el analista está muy idealizado, en él podría estar transfiriéndose un nuevo fracaso de esa madre todopoderosa. Y esto desencadenar sentimientos de pánico y de furia en el paciente. Por otro lado, del lado del analista, quiero subrayar muy particularmente el miedo a la transferencia, que sería todo aquello que suscita en el paciente esta situación de la transferencia y que se vuelca en el espacio analítico. Si los analistas tenemos miedo de la transferencia, dejamos de analizar la transferencia, dejamos de interpretarla. Y por lo tanto, dejamos de utilizar un arma específica de nuestro quehacer. Y el otro miedo que quiero subrayar es el miedo de la contratransferencia, que es aquello que va a convocar en el propio analista su propia vulnerabilidad y su propio temor y que en ese sentido quiero subrayar el valor del análisis personal del analista y del autoanálisis. Quizá debamos trabajar de qué modo cobra dimensiones de sentimiento subjetivo de desvalimiento extremo en el análisis como un espacio intermediario transicional que opera como territorio fronterizo entre la realidad material y la realidad psíquica para la elaboración. Necesitamos aceptar o buscar apelar a nuestra capacidad de jugar, de crear un espacio donde lo que pasa no sea real, pero sí verdadero, donde se pueda sostener esa ambigüedad entre lo imaginariamente real o lo realmente imaginario donde sea posible exorcizar a los monstruos. En cierto modo en este tiempo de aislamiento obligatorio quizá tengamos todos que jugar en el bosque mientras el lobo no está. Hay algo excitante y ominoso en la confrontación del miedo y a veces esto provoca cierta atracción que puede llevar al vértigo, que puede llevar a conductas autodestructivas. Otra cosa que quiero subrayar es la cuota de desmentida saludable que permite la creatividad y por último que el miedo en su forma de angustia más extrema requiere más que de palabras o sentidos del abrazo simbólico de un objeto de amor. Gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra muy rica tu intervención hay muchas cosas para dialogar y preguntarte pero bueno antes lo vamos a escuchar a Oscar. Bueno, bueno nuevamente buenas noches a todos les quiero decir que es un gusto para mí estar con ustedes y la invitación que nos ha hecho Diego compartir este espacio con Alejandra con Diego y por supuesto con toda la gente que nos sigue y que se ha conectado que realmente en esta época de aislamiento me parece que es algo que refuerza el lazo social entre analistas y que es sumamente valioso creo que el espacio del CDP es no solamente como decía Diego una academia sino también puede ser un espacio de transmisión del psicoanálisis en un momento dado cuando pensé lo que iba a charlar hoy con ustedes se me ocurrió una especie de subtítulo que era el miedo entre el terror y la angustia en realidad el miedo es lo que hace que la gente nos consulte a los analistas ¿no? porque el miedo hace sufrir los miedos en plural son infinitos como mencionó Alejandra si uno los tuviera que reducir a ciertas estructuras clínicas diría en la histeria se privilegia o privilegiamos el miedo al cuerpo o del cuerpo en la obsesión privilegiamos lo torturante del miedo a los pensamientos que irrumpen y en las fobias a los objetos que se tornan absolutamente amenazantes a los seres humanos nos suceden cosas que no comprendemos aún las cosas que buscamos es decir no solamente se teme al fracaso como Freud muy bien dijo escribió en su texto los que fracasan al triunfar muchas veces lo insoportable es el éxito o lograr la meta que no se propone a mi entender el miedo es una emoción y cuando fracasa en su acotamiento pone en escena otra cosa esa otra cosa es la angustia como decía Heidegger la angustia es el miedo del miedo como dice Lacan es el afecto por excelencia hay tres términos que usa Freud más allá del principio del placer de 1920 uno es el miedo otro es la angustia y otro es el terror el terror tiene la característica de la sorpresa así como si de repente uno está hablando y se corta la comunicación y en muchos casos el terror lo que produce es una verdadera abolición de la subjetividad yo creo que tanto el miedo como la angustia son inherentes al ser humano la angustia es parte de la vida del hombre no debemos eliminar la angustia esto no se trata de que el sujeto humano nade de angustia pero el borde de angustia puede ser muy productivo en la vida de un sujeto esto lo quiero destacar en tiempos en épocas más allá de la época de la pandemia en las cuales se intenta taponar la angustia con resoluciones y con farmacológicas que no enfrentan al sujeto con su deseo con su devenir y con su ser hablante muchos autores Bauman Boker y otros se plantean que esta es la etapa o la época del miedo creo que el miedo ha estado siempre sin embargo creo que hay una época vivimos una época en la cual la prevención y los mecanismos de seguridad a nivel individual y a nivel colectivo están predominando cada vez más el otro es lo ajeno lo hostil lo extranjero esto que produce produce dos cosas en entender una es el miedo y otra la segregación muchas veces los analistas debemos ir a la literatura y al arte para encontrar la riqueza que plantea por ejemplo Chejó en un cuento que se llama Miedos algunos lo traducen como horror Fraiers en francés lo cuento brevemente es muy corto una noche dice el narrador que iba a recoger un periódico en un crepúsculo con una carreta y al volver ve en una iglesia en la cúpula de un campanario ve una lucecilla y ahí se encuentra con algo que le genera una situación angustiosa y de miedo ¿qué pasa? le despertó angustia temor porque no podía encontrar la explicación de que era algo desconocido este es un ejemplo en otro el otro cuento la otra parte del cuento dice que un día va caminando al costado de un terraplén después de una cita amorosa y empieza a sentir un ruido un terraplén de ferrocarril empieza a sentir un ruido creciente y se encuentra con que ese ruido empieza a resultar abrumador y pasa a su lado raudamente un vagón sin locomotora esto le produce una verdadera escena de pavor él lo llama ataque de pavor y se pone a correr desesperado después se encuentra la explicación pero en ese momento hay algo de inexplicable y el último el último ejemplo es el que da él la última situación de horror miedo terror porque creo que acá hay una especie de continuo de angustia es que al volver de un día de caza de caza con zeta se encuentra con un perro terranova entonces perro terranova en esa zona dice yo conozco a todos los perros de la zona de caza y a todos los dueños la pregunta es ¿de quién será? y esto le genera una situación de terror entonces uno puede decir las causas son insignificantes pero hay algo de la extrañeza en juego que es lo que convoca al miedo y a la angustia y ahí uno se pone a pensar o yo me pongo a pensar y nos podemos pensar todos hay una cuestión del peligro esto lo dicen todos los autores pero ¿de cuál peligro? ¿el peligro es interno? ¿es externo? la pregunta que uno se hace ahí es ¿qué es lo interno y qué es lo externo? a veces lo ejemplificamos a través de un modelo tipo esfera donde el sujeto está dentro de la esfera y el mundo externo está afuera en 1858 un matemático que se llamaba Moebius un segundito que está sonando esto son los interruptos ahí está te puedo llamar después decía que en 1858 un matemático y astrónomo que se llamaba Moebius diseñó digamos construyó algo que se llamó cinta de Moebius yo en estos ratos de no sé si se ve la cinta la cinta la tengo acá es simplemente esto permite poner en cuestión lo que es el adentro y el afuera si uno se pone a caminar si nos transformamos en higiputienses y entramos a caminar por una de las caras vemos que en el recorrido pasamos del interno al externo sin atravesar los bordes es una cinta esto que yo hice es una cinta a la cual se le da un cuarto de vuelta y después la pegué hagan la prueba no sé si ustedes se dan cuenta y lo pueden seguir pero uno pasa de la adentro y de la afuera esto cuestionaría esta relación o cuestiona a mi entender y creo que es lo más apropiado para pensar la relación entre el interno y el externo en el sujeto humano si uno revisa o piensa en estos cuentos que brevemente les relaté me parece que esto evoca algo de lo que Freud ubicó como lo un heilig es decir lo siniestro creo que hay algo del miedo y la angustia que bordea esto de lo siniestro donde lo familiar y extraño lo más familiar se transforma en extraño en alemán sería lo heilig lo familiar se transforma en un heilig ahí podemos pensar los fenómenos del doble los fenómenos del orlá en el cuento de Guido de Maupassant y podríamos decir ¿qué pasa cuando vacila la escena del mundo? creo que ahora también está vacilando la escena del mundo pero la escena del mundo puede vacilar no de este modo pan de este modo totalizante la escena del mundo es una escena construida nos aproximamos a un mundo que desde un aparato simbólico imaginario que al modo del ombligo del sueño freudiano se umbilica en un real inaccesible sostenemos el contacto con la realidad con la seguridad del fantasma inconsciente o de la fantasía inconsciente freudiano la realidad psíquica decía Freud cuando esta escena cuando vacila la escena del mundo es una escena en el orden simbólico no es una escena de la cosa en sí se producen muchos efectos entre otros el desencadenamiento del miedo de la angustia el miedo es una defensa de la angustia una vez yo estaba en cataratas del Iguazú hace años con uno de mis hijos y me encuentro en uno de los senderos de las cataratas con un conocido social y de repente vemos nos ponemos a charlar y vemos que había en uno de los senderos una oblea con un dibujo de una serpiente que indicaba el riesgo de avanzar por ese sendero y que en ese avance uno se pudiera encontrar con una serpiente entonces este señor dice uy yo le tengo mucho miedo le tengo terror a la serpiente entonces mi hijo en ese momento chico dice ah yo también le tengo miedo entonces él dice no pero yo pienso que la serpiente puede aparecer en cualquier lado eso marca la diferencia entre cierto nivel de miedo y lo que Alejandra también lo tocó como analistas desde Freud podemos ubicar como histeria de angustia o fobia Alejandra tomó el caso Juanito los analistas tenemos distintas lecturas voy a recalcar uno o dos cosas una que Juanito se desestabiliza en la lectura que hacemos a partir de dos factores uno es el nacimiento de la hermana y el otro es el comienzo de sus erecciones penianas esto rompe de algún modo el equilibrio fálico-narcisista que él tenía ubicándose como falo materno y bueno y ahí surge un periodo de angustia cuando Juanito puede ligar la angustia a un significante privilegiado que es el caballo con toda una trama ahí se acota la angustia la fobia es un modo de acotar la angustia por supuesto con una restricción que llega a veces hasta ser enorme como dijo Alejandra una vez con Isabel de Hoble con la cual escribimos un libro y en uno de esos capítulos le pusimos como título hablando de la fobia sobre una aversión apasionada porque el fóbico no puede dejar de pensar en la serpiente no puede dejar de pensar en el encierro aunque esté a cielo abierto y en ese sentido podemos decir que la fobia ya es una elucubración de saber sobre el miedo y acá quiero llegar a un punto avanzando en lo que quiero transmitirle que es la distinción clásica entre la angustia y el miedo clásicamente y fenoménicamente se ubica al miedo como dirigido hacia un objeto el miedo al perro el miedo a la tormenta el miedo al futuro etcétera sin embargo en el apéndice B de inhibición síntoma y angustia Freud dice la angustia es for et vas perdón por mi alemán for et vas eso quiere decir la angustia es ante algo y ahí nos podemos preguntar qué es lo que emerge en la angustia qué pasa cuando lo que Freud llamaba parapetos psíquicos eran lo que protegía frente a lo real exterior insoportable que podemos llamar hoy también con Freud fantasía inconsciente o fantasma en la cancha ahí se produce un desvelamiento y aparece algo dice real insoportable algo de esto está ocurriendo ahora porque ahora tenemos un empuje de un real que nos nos sacude los fantasmas generales con la particularidad de la singularidad de lo que le pasa a cada uno esto lo quiero enfatizar inclusive el aislamiento algunas personas los estabiliza lo estoy viendo en algunos analizantes no es que lo desestabiliza lo estiza porque le le permite una restricción permitida para decirlo de algún modo la angustia es lo que no engaña es esa emergencia de ese objeto que la cancha llama objeto A de ese real es el miedo del miedo es el miedo del cuerpo es la consecuencia de que nos reducimos a un cuerpo y ya para ir concluyendo diría que la angustia puede derivar en un síntoma puede derivar en una inhibición también puede derivar el sujeto en tanto no encuentre un lugar en el otro precipitar en un pasaje al acto en una salida de la escena pero también la angustia puede tener un camino hacia lo que los psicoanalistas llamamos actinau que yo lo entiendo como una apelación a un otro que le haga un lugar en su deseo a ese sujeto angustiado el deseo del analista es el lugar privilegiado para alojar a ese sujeto dividido abrumado por una situación de pavor o de terror o de miedo y que permita una vez instalada la transferencia que mencionó Alejandra que pueda deslizar ese significante ese miedo para ver qué es lo que está subyaciendo a ese miedo hace años se ha analizado alguien que tenía mucho miedo a los ladrones no había traba ni 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 alarma que calmara esa angustia más bien parecía reforzarla hasta que una vez un sueño un sueño vía regia de acceso al inconsciente como dijo Freud nos iluminó un camino para pensar ese 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 temor o ese ese miedo terrible en ese sueño a pesar de las de las trabas de las cerraduras irrumpía un personaje cuyo rasgo no correspondía al ideal de esta persona y que avanzaba en una actitud sexual consumando una escena violatoria entonces ahí se empezó a despegar y a desplegar y a despegar ese miedo para tomar una otra resonancia y termino con dos cuestiones el borde de la angustia en un sujeto puede ser un borde de decisión puede ser un borde que precipite al sujeto en un acto no vamos a pensar en Julio César pero cada uno ha tenido y tiene su rubicón su pequeño rubicón en la vida Lacan dice una frase que a mí me gusta mucho que el acto es lo que le arranca a la angustia su certeza el acto es lo que le arranca a la angustia su certeza y termino haciendo una reafirmación de nuestra puesta al psicoanálisis en una época de un empuje gozante superiódico que siempre pide más el psicoanálisis creo que ayuda a recuperar el deseo para que no se obture con los gadgets de la tecnología de la ciencia con el consumo y podamos recuperar y que ayudemos a recuperar al sujeto que sufre el entusiasmo del deseo muchas gracias y los veo bueno muchas gracias Oscar muchas gracias Alejandra por sus intervenciones han sido realmente muy ricas hay muchos puntos de interrogación yo les voy a hacer uno a cada uno a vos Alejandra trajiste un poco el tema de lo real de la pulsión lo real de la pulsión algo interior se proyecta al exterior y lo controlamos desde allí en la fobia hay como toda una topografía espacial exterior que permite controlar algo interior ese sería como el éxito de la fobia creo que trajiste eso y vos Oscar también vos también Oscar hablabas de que se me interrumpió algo aquí vos Oscar también traías algo de que la angustia en realidad es ante algo no es angustia ante la nada yo creo que ahí podría ser una angustia más psicótica esa angustia ante algo sería algo que debiera un punto de fuga que se te viene encima me parece que esa es más la angustia psicótica que la neurótica pero eso se podría un poco discutir pero de última creo que lo que trajiste que coincide un poco con Alejandra es que hay un real pulsional angustiante que en la fobia construyendo un miedo como Juanito un miedo a los caballos más o menos podemos escapar construyendo un objeto exterior escapamos a nuestro a algo interior muy temido el tema en relación a algo que trajo a Alejandra Alejandra trajo que en la fobia se permite uno podría ir a un lugar donde el lobo no está pero ya llegó una pregunta bueno después voy a buscar el nombre ahora lo perdí de quien hizo la pregunta que pasa cuando el lobo si está estamos en un momento de pandemia y bueno de una universalización y hay poca posibilidad de controlar la topografía espacial y decir bueno por acá no voy por acá si voy y me salvé el lobo está en todos lados como coronavirus o también aparece como medios universales al desempleo a la miseria a la violencia social ha aparecido un universal un significante uno una representación uno universal en todo el mundo y ¿qué pasa? esta sería una pregunta que les haría generalmente cuando ese tipo de fenómenos aparecen la respuesta a un uno aterrador es la de psicología de las masas es la identificación colectiva también a un uno a un líder a una a una idea a un objeto único ¿no? en ese sentido me parece que es muy importante el psicoanálisis ahora porque nos saca de las identificaciones universales podemos responder un poco ser buenos ciudadanos pero siempre buscando nuestra respuesta individual que es lo que siempre hace el psicoanálisis el psicoanálisis trabaja con un universal que es el complejo de dipo pero busca las respuestas individuales particulares singulares a ese universal pero bueno creo que el psicoanálisis en este momento nos ayuda un poco a a salir de la posibilidad de una de respuestas universales totalitarias o hasta un poco locas ¿no? eso pregunta un poco esto un poco más a Alejandra y a vos Oscar en algún momento mientras poco hablábamos de esta actividad habíamos dicho de poner llamar a esta actividad miedo y angustia finalmente quedó solo como miedo porque el miedo me pareció que ese título era más literaria para la actividad también habíamos hecho el año pasado una actividad sobre la angustia y la angustia bueno está bien es más filosófica es más metafísica es la falta en ser están todos es lo propio de la neurosis mientras y el bueno el miedo es una manera de hacer la angustia de hacer algo con con la angustia pero lo que yo veo aquí esto te lo quería preguntar a vos Oscar es si siempre nos defendemos de la angustia con la construcción de un miedo bueno esa es la perdón esa es la salida fóbica si en este momento no estás viendo que hay algo del proceso contrario el miedo y los objetos que aparecen son tan terribles y tan aterradores la pobreza la miseria el desempleo la violencia que bueno quizás mejor ir para atrás mejor ir a la angustia a refugiarse porque eso lo veo bastante en conceptos de lo real en conceptos de acontecimiento de Badiou como maneras un poco de tratar de ir a la angustia para escaparse del miedo eso lo he visto bastante en muchas exposiciones últimamente no sé qué te parece algo de lo del proceso contrario bueno los dejo a ver un poco que pueden decir de esto y también que pueden comentarse mutuamente bien quien quiere empezar Alejandra Alejandra bueno empiezo contestando con preguntas dale si mira con respecto a lo del adentro y el afuera creo que podría tomar lo que tan claramente mostró Oscar de la cena de Moebius que este adentro y afuera son digamos una manera de representar no se trata de que de verdad el miedo logre quedar afuera sería un intento psíquico que no siempre funciona ahora con respecto a estoy de acuerdo en lo que vos formulabas ya desde tu pregunta que es este que no sé si se puede unificar el miedo llamado coronavirus llamado pandemia llamado futuro llamado debacle económica porque cada sujeto tiene un miedo en singular además de que podamos esto lo decías vos también recién cuando lo preguntaba en ese sentido yo inclusive pienso que desde los recursos psíquicos que cada quien tenga sucede que por ahí el fóbico en una situación de catástrofe global hasta casi se siente en un paraíso o sea está encerrado el miedo está afuera él está protegido con los suyos en un ámbito cuidado hasta podría decirse que se exorcizan los miedos este creo que justamente la manera en que se juega cada quien y la significación que adquiere para quien para cada quien el coronavirus la pandemia el aislamiento y todo eso este bueno va a ser una posibilidad privilegiada para analizar la fantasmática en juego ¿no? con todo a lo que yo dije y alguien preguntó sobre que es una posibilidad de que juguemos en el bosque mientras el lobo está supongamos que el lobo fuera real en este caso porque la pandemia existe ¿vale subrayarlo de que juguemos en el bosque? o sea lo que quería subrayar era la posibilidad lúdica que el antiquismo siempre tiene de generar espacios para poder hacer algo con eso ¿no? no sé yo dejaría que Oscar conteste su parte y lo hagamos más dialogado porque ahora se me está olvidando parte de tu pregunta y si te parece seguimos con Oscar y después retomo no me me conecto con lo que decía Alejandro dale no me parecía que es interesante lo que decía Alejandro que a veces coincidíamos en cuanto que los alimentos pueden producir una estabilización de la estructura neurótica yo lo he visto con pacientes ya no salgo ahora a su consultorio no voy más digo voy a seguir pero de este modo o la estabilidad donde alguien dice yo que estoy recómodo ¿no? donde tiene el marco el marco le da seguridad con respecto a las preguntas quería decir aclarar algunas cosas me parece que la angustia emerge hay dos tipos hay dos tipos Freud habla de angustia real angustia neurótica etcétera pero también habla de angustia señal y angustia automática me parece que la angustia señal marca la vacilación de lo que yo llamo el marco del fantasma es decir cuando uno a veces no es necesario ser psicótico para angustiarse frente a la apertura de una obra cuando uno está por empezar a hablar en una mesa redonda es decir cuando vacila el fantasma cuando vacila el fantasma como aproximación a la realidad ahí se produce alguna emergencia de ese algo que yo llamo emergencia de algo real por supuesto que no es lo mismo porque en la psicosis lo que no hay es constitución del fantasma entonces hay una inundación de angustia no hay lastre significante para el sujeto pero evidentemente la angustia señal hace que algo de eso que Lacan dice el objeto la angustia es la única traducción subjetiva del objeto A el objeto A no es más ni menos que algo vinculado con el objeto perdido freudiano con el objeto del deseo y marca que siempre no todo es agotable por lo simbólico hay un borde entre lo simbólico y lo real es el ombligo del sueño son las escaras grises en la garganta de Irma esto como primera aclaración con respecto a lo que decía también Diego con respecto al peligro externo a veces el peligro externo alivia alivia porque entonces el enemigo está afuera entonces hay que prevenirse del coronavirus pero también yo he visto en muchos pacientes la intensidad de la producción onírica esta es una vía privilegiada para analizar los sueños en este contexto y que evidentemente en cada uno coincido con Alejandra se pone en juego la fantasmática singular y como analistas tenemos que aprovechar eso en tanto mantengamos la simetría estructural que nos da nuestro lugar Gabriela Frisman planteaba en una de las preguntas que vi de reojo decía ¿qué pasa con la medicalización? ¿qué relación hay con el deseo del analista? me parece que si uno sostiene el deseo del analista no estamos en contra de la medicación pero sí estamos en contra de la medicalización exacerbada del sufrimiento humano o de la medicalización en general de la vida y de la muerte pero me parece que el deseo del analista puede resolver situaciones de angustia de actin out de riesgo de pasaje al acto sin apelar a una cuestión psicofarmacológica necesariamente ¿no? bueno pararía por acá alguien pregunta sobre el tema el tema del miedo a la muerte preguntó alguien ahí bueno el miedo a la muerte puede tener un carácter para la muerte tenemos que tener cierto contacto con la finitud pero poder desmentirla en algún sentido porque uno hay muchos sujetos lo he visto muchas veces que digamos anticipan tanto la muerte como el objetivo que no vive la vida entonces se pasa regodeándose calculando cuándo va a llegar la muerte y mientras tanto la vida se pasó Serge Leclerc tenía un caso que relata en el libro de Sepasarolo Real donde dice la muerte en vida del obsesivo es decir la vida la muerte está en el comienzo de la vida la vida se gasta la vida hay que gastarla también no tirarla pero hay que gastarla también digo en el sentido de que también hay algo de la vida que implica dolor angustia sufrimiento riesgo lo inesperado ¿no? bueno eso en relación a esto que decís una última cosa no sé si lo llegué a decir pero cuando los escuchaba me acordé de un filósofo existencialista quizás el precursor que se llamaba Son en quien que era que el concepto de la angustia dice que la angustia es el vértigo de la libertad él lo dice de la filosofía pero a veces la angustia también es una oportunidad para el sujeto para poder hacer alguna otra cosa porque muchas veces la angustia emerge cuando una decisión no se toma cuando un acto no se realiza ¿no? eso bueno una de las primeras preguntas fue justamente sobre el miedo a la libertad me parece que contestaste bien con esta pregunta con esta de Kierkegaard también la angustia es una libertad no reconocida como tal algo de un análisis pasa creo que por esa vía no por la medicalización que traía Gabriela Friedman sino por bueno hacer algo con esa angustia que es una oportunidad a veces muy interesante ¿sí? también Gabriela trajo el tema y esto tiene que ver un poco con lo de Alejandra el tema de ella escucha en su clínica pacientes que tienen mayor compromiso más implicancia subjetiva en este momento con la propia vida o con los proyectos más íntimos dice ¿no? que cómo poder salirse de cierto imperativo al consumo y a un goce siniestro trae un poco eso como la parte positiva quizás de esta pandemia en relación al encierro también creo que los dos trajeron la cuestión de lo estabilizante que puede ser para algunas personas el confinamiento yo pensaba en una patología que ahora desapareció pero ahora está volviendo es la de la montaña mágica el hospitalismo pacientes que entraban a un hospital ahí eran atendidos y después se querían quedar costaba un poco sacarlos ¿no? también yo en mi clínica ya empiezo a ver bastante de eso pacientes que dicen bueno hay algo de no querer volver al mundo anterior eso también lo estamos escuchando mucho después a ver voy a tratar de leer algunas otras preguntas tenganme un poco de paciencia si se puede considerar esto una era del trauma que pasa con el tema de el acto una era del trauma ¿no? ¿cómo trabajar Luciana Motola cómo trabajar la desinvestidura actual en la clínica virtual? si cambia algo o no la clínica virtual que la real entre comillas ¿no? Sandra Pitt pregunta algo sobre la desmentida si la desmentida en este momento sería un mecanismo de supervivencia ¿qué sucede? pregunta Shustin Dant ¿qué sucede cuando hay ausencia de miedo? si eso puede considerarse patológico bueno tendría que haber de nuevo otra pregunta en relación a la desmentida si hay en los tratamientos online modifican algo lo que nosotros o la relación transferencial contra transferencial con el miedo y la angustia Jorge Catelli nos felicita Claudio Rosentul le pregunta Alejandra quería saber cómo manejó Freud el tema del miedo durante la gripe española donde incluso el mismo perdió por la pandemia a una de sus hijas bueno ¿qué hizo Freud con el dolor y con los miedos? una pregunta agradece mucha gente las intervenciones también preguntan algo que yo dije Eva Rottenberg si yo podría explicar por qué dije que el inconsciente viene del futuro bueno eso se lo contesto en dos palabras por un lado por la lógica del significante a medida que hablo genero espacios de ausencia voy produciendo un no dicho un inconsciente es efecto de algo que tiene que ver con el devenir de la palabra ¿no? hablo y genero ausencias vacíos eso desde un lugar desde otro lugar que si hay una representación futuro más o menos estabilizadora que todos teníamos al caerse eso lo primero que hacemos es proyectar nuestro fantasma personal que viene del pasado pero bueno lo ponemos en el futuro pero bueno hay mucho futuro para el psicoanálisis hoy después Pablo Rodríguez bueno si pueden comentarnos algo en relación a la peste no sé si tendrá que ver con el texto de Camus o desde dónde lo desde dónde lo pregunta bueno si quieren ir Alejandra Oscar diciendo algo después bueno aquí Liliana Pérez pregunta o dice cómo se piensan las circunstancias actuales en donde nos piden que tengamos miedo que tengamos miedo está bien y que no salgamos a la calle se presenta como un mandato de parte del discurso dominante que se presenta como protector yo creo que Marcelo Toyos también escribió hace poco un trabajo donde estaba la voz del padre que le dice al chico anda a la cama ¿no? bueno lo de Liliana Pérez me parece que está en esa en esa misma línea de bueno personas que agradecen bueno puedo empezar diciendo algunas cosas ¿te parece? vale o hiciste tantas preguntas hay tantas preguntas que no sé si podría responderlas pero por lo menos así las que pude tomar y puntuar alguien mencionó el tema de que en los actuales tratamientos aparecen muchos más sueños ¿no? creo Oscar ya lo había dicho cuando habló y alguien lo preguntó ¿no podría pensar o repensar las ideas acerca de la regresión en el análisis? porque podría decirse que el encierro el aislamiento podría generar o favorecer una posibilidad regresiva incluso mucho mayor de lo que técnicamente se pretende que el diván podía favorecer vos empezaste diciendo Diego respecto de de la presencia de la voz ¿no? de la voz a través del teléfono y abandonar nuestro fetiche objeto fetiche del diván ¿qué consecuencias técnicas y clínicas tendría? ¿no? y es todo un tema para pensar no solamente el diván en particular sino el abandono temporario a menos del espacio del consultorio que es un espacio íntimo muchos pacientes dicen que no tienen un espacio privado para mantener la privacidad mientras hablan en sus casas porque conviven con otras personas o viven en lugares pequeños y eso es una situación que a veces nos complica ese encuadre que tenemos fomentando la privacidad entonces quizá la aparición de más sueños tenga que ver con esa situación regresiva alguien decía si es porque estamos más tiempo en la casa pero yo creo que la regresión no se favorece solo por en el vínculo analítico sino en la vida que se está llevando o sea que quizá sean intentos de elaboración que el psiquismo hace precisamente a través del sueño eso me lleva a la pregunta sobre el trauma si estábamos en una era del trauma yo tiendo a pensar que el trauma con el que trabajamos los psicoanalistas siempre es el trauma posterior el trauma de la resignificación el trauma que de alguna manera reactualiza otros traumas y creo que esa posibilidad aforteor digamos de generar una interpretación a futuro como vos bien decías al principio no es de toda nuestra función hacer podemos pensar qué impacto subjetivo tendrá en los sujetos en el futuro toda esta situación pero no podemos hacer un avance de ideas muy claro al respecto sobre la ausencia del miedo si es patológico yo creo que sí la ausencia total de miedo lleva a una temeridad que puede confrontar con situaciones autodestructivas o destructivas para los demás ahora si en todo eso hay como mencioné al pasar un manejo del poder en el sentido de generar miedo también habrá algo de eso pero el miedo cumple una función necesaria una cosa que quería decir al pasar sobre los tratamientos online vos decías sobre la presencia corporal de la voz y hay un elemento que yo también noto es el tema del movimiento la sesión en el consultorio genera inmovilidad de ambos miembros de la dupla uno en su sillón el otro en su diván lo que pasa ahora es que los pacientes están en distintas partes de su casa por ahí haciendo cosas uno también quizá no esté atendiendo en el consultorio donde habitualmente atiende y ese movimiento en el cuerpo yo creo que nos va a tener que hacer repensar sobre el valor del cuerpo el cuerpo en acción el movimiento también para generar cosas interesantes ¿no? que están sucediendo y con respecto al miedo a Freud y el tema del miedo y el miedo a la muerte estaba recordando la conferencia que él dio en la United Breast que se llamaba Nosotros y la muerte le puso como título Nosotros y la muerte y decía ¿por qué? ustedes se preguntarán ¿por qué le puse un título tan horrible a mi conferencia? ¿no? porque estaba transcurriendo la guerra y él decía que todos tenían algún hijo o pariente en el frente y que los adultos o los viejos son los que no estaban pensando en su muerte pero que la muerte estaba al acecho y creo que eso es como para pensar también hoy ¿qué nos produce saber que hoy la muerte potencial se hace presente como un temor real en cada uno de nosotros? ¿no? no tengo respuestas pero quiero que pensemos que es muy valioso dejar planteadas las preguntas bueno por ahora eso le doy la palabra a Oscar gracias Alejandra en relación a esto Oscar agrego una pregunta de Sofía no, no es un comentario de Sofía Salaberry y de Shisha Zafore que es parecido como jugando con la palabra miedo como podemos hacer para que el miedo se convierta en medio ¿sí? y Shisha Zafore dice algo parecido el miedo como emoción nos permite revisar nuestros recursos lo que puede lanzar y movilizar el miedo ¿no? a favor y también en un análisis bueno adelante Oscar por supuesto no, me parece que se tocaron muchísimos puntos siento que es un placer además el intercambio que se está dando me gusta mucho con ustedes dos y con el público con la gente el público digo ya los a veces yo digo voy al consultorio ¿no? voy al consultorio y se abrí la computadora Freud cuando murió su hija Sofía en la en la pandemia del 18 de 1918 la verdad que fue un duelo muy fuerte para él además Sofía estaba embarazada de un hijo que no quería que no deseaba Freud criticaba a los antiabortistas en esa época pero en una carta posterior en un momento dice una cosa que me parece sumamente valiosa dice más allá del duelo la escena continúa dice Freud creo que se lo es una carta a Jung le dice la escena continúa digo algo así como que la vida continúa ¿no? porque es la diferencia entre el duelo y la melancolía ¿no? entre la melancolización y el duelo con respecto a la muerte me parece que Freud nos enseña que tanto la muerte como lo femenino no tienen inscripción en el inconsciente por eso me parece que la muerte como ese real último me parece que es un punto de lo no inscribible de lo no simbolizable por eso tiene este punto ligado a la angustia ¿no? los sin miedo fue interesante la pregunta esa hicieron porque me parece que hay gente que vive como sin miedo pero creo que vive sin miedo por una especie de desprecio a la vida que no le pone valor a la vida y eso también se ve en la clínica de nuestra época de nuestra época digo de nuestra práctica y también en estos momentos en esta época que estamos atravesando ya más actual lo que he visto escuchado en más de un paciente es una tendencia sobre adaptativa en la cual parece que supieron lo que lo que estaban haciendo por otra equivalencia y no es así creo que hay que alojar que esto es una conmoción que hay muchas renuncias que estamos haciendo todo esto es muy importante ¿no? y esto también hay que alojarlo ¿no? y que en esta retracción que ha producido quiero retomar algo que decía Gabriela Friedman en relación al deseo del analista y a cómo atravesar las situaciones de imperativo superyóico de más o de goce creo que todos hemos descubierto rincones lugares mucha gente habla de cómo disfrutará de cocinar en lugar de pedir el delivery correr menos después veremos el efecto yo no puedo decir yo puedo decir que esto noto que estamos y muchos analizantes están descubriendo Freud en una entrevista a Bieleck en 1996 habla de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y creo que en los tiempos que vivimos es difícil a veces detenernos a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida coincido con Alejandra pasando al tema del trauma en que el trauma siempre es a dos tiempos como el tema y el pastelero entonces algo la temporalidad del trauma es el futuro perfecto algo habrá sido traumático para cada uno y de un modo singular la clínica y termino con esto me parece que tenemos que ayudar de nuestro deseo también reconociendo nuestras propias incertidumbres pero no mezclando las con la del analizante hay que ayudar al que analizamos a soportar la incertidumbre nadie tiene respuesta a esta cuestión en este momento a cómo sigue la clínica virtual creo que el analista tiene primero que estar convencido que la clínica virtual posibilita o por una vía virtual no es la clínica virtual yo diría es la clínica con un medio virtual para ser más riguroso es la clínica analítica bajo con un medio virtual yo tengo experiencia de años con pacientes del interior y del exterior del país y han transcurrido y transcurren análisis con una eficacia enorme podríamos después discutir qué pasa con la la voz también existe siempre hay una cierta virtualidad el cuerpo no hay relación bueno no quiero ver otro tema pero no hay una relación directa sujeto objeto siempre hay una mediación fantasmática no hay esa fusión idealizada pero evidentemente el modo de presencia tiene algo distinto yo con los pacientes que hacen diván habitualmente y con algunos que no hacían diván apago la cámara o sea yo apago la cámara transformo digamos apago la cámara es la forma del diván y algunos pacientes se acuestan en un sillón bueno eso lo dejo librado a cada uno ¿no? y ¿qué piensan? y también había otra pregunta que me parecía interesante una cosa que me parecía interesante dale no, no Oscar no, no termino con esto ah, bueno ok no, una frase que hago una pregunta que vi ahí al costado que decía ¿qué pasa con los pacientes que no quieren seguir un análisis por esta vía? creo que ahí hay que escuchar y respetar que hay límites llamémosle resistencia como le llamemos o necesidad de repliegue pero creo que hay que dejar abierto como he dejado con algunos pacientes con algunos analizantes que bueno prefirieron bueno detener esto bueno algunos porque no sentían el espacio de intimidad en la casa algunos les he dicho bueno la intimidad se construye no es algo tan dado por un yo tengo un analizante que me habla desde el auto la sesión es desde el auto que encontró ese espacio pero bueno creo que como en todo el deseo del analista no puede ir más lejos que el deseo del analizante bueno también ahí Oscar en esto último que decís nos hemos enterado quizás de cosas de nuestro paciente que no sabía ¿puedes decir algo? sí por ejemplo un paciente que no puede en su casa tener una sesión y hablar por teléfono porque no puede su mujer lo está espiando lo que está diciendo y no puede bueno generar un espacio propio para eso yo le he dicho a un paciente en estas circunstancias bueno baje y hable desde el hall de entrada ahí está el masoquismo el sometimiento cosas por ejemplo de un paciente que uno no se había enterado en mucho tiempo y que una situación como esta lo saca a la luz es muy patológico que alguien no pueda tener generarse un pequeño espacio para tener una sesión y eso quizás por ejemplo eso se pone muy a la luz en este momento también situaciones así me la han comentado muchos colegas y también a los dos les quería preguntar también apareció una pregunta en relación en la clínica esta virtual que como trabajamos o como trabajan ustedes el silencio porque el silencio en sesión siempre había un cuerpo que más o menos lo podía sostener ahora a través del teléfono ahí hay algo que se complica como que hay un empuje a tener que estar todo el tiempo produciendo significantes o significaciones ¿cómo piensan ese elemento? ¿empiezo yo? dale adelante bueno no quería hacer después voy a tu pregunta quería hacer un comentario respecto a alguien que preguntó que decía que en la en la actividad de ayer se había hablado de la importancia de sostener la asimetría y que un elemento importante para poder mantener la asimetría necesaria para el análisis era el análisis del analista yo había mencionado esto cuando hablé pues me parece que es de fundamental valor pero quería mencionar que así como decía Oscar yo también tengo experiencia de haber tratado desde hace bastante tiempo desde años antes de todo esto a pacientes por teléfono o por Skype inclusive tengo pacientes que nunca conocí que no conozco personalmente pero nunca me había pasado ser yo analizante por teléfono y esto es una experiencia bastante inédita para mí porque en realidad ahí se ponen a jugar en las propias angustias muchas de estas cosas de las que estamos hablando o sea quizá tengamos experiencia en tratar pacientes con esta modalidad pero quizá no hayamos tenido la experiencia propia de analizarnos de esa manera y eso es una cosa para pensar y con respecto a esto mismo que mencionaba sobre el manejo del silencio si es una particular dificultad sin contar con las veces que uno no sabe si se cortó la comunicación si el otro está hablando y uno lo dejó de escuchar o viceversa pero también es realmente difícil sostener por ejemplo el llanto de un paciente por vía telefónica o hacerse presente sin esa corporalidad en esta virtualidad o en la distancia y creo que es un tema que ninguno de nosotros está pensando que esta modalidad va a ser definitiva pensamos que vamos a tener un espacio para trabajarlo de manera presencial pero de todas maneras es para pensar nosotros como analistas en la técnica y en lo que implica todo esto del manejo del silencio y el valor del silencio en un momento se pensaba que el silencio era la boca del inconsciente en este momento el silencio es una boca que traga todo de manera muy anquiosa Gracias Alejandra Oscar Sí, me parece muy interesante lo que estamos trayendo lo que están trayendo porque nos permite repensar algunas cuestiones de nuestra clínica cotidiana coincido con Diego es que a mí también me ha ocurrido con algún paciente particular o con un par la dificultad de encontrar un límite con respecto a la intrusión del otro imaginada o no pero uno de estos pacientes yo he hablado y le he dicho bueno cuando usted encuentra un espacio de intimidad llámeme y uno de ellos me llama ahora desde el lugar de trabajo o sea se queda más en el trabajo bueno es un tema después a trabajar como otras cosas digo pero me parece que ahí hay un borde con respecto al silencio a mí me ha ayudado mucho en una hace años cuando todavía los medios audiovisuales tecnológicos no estaban desarrollados en algún paciente que se había ido al exterior temporariamente y en situaciones de angustia yo lo escuchaba por teléfono el teléfono me complicaba más porque yo no sabía qué ocurría ahora yo con la cámara aún cuando yo apague mi cámara yo lo veo al analizante eso a mí me da algo me hace me rememoro me acerca más a la presencia del otro y entonces el silencio me resulta más tolerable lo que he escuchado en analistas en supervisión es que por ahí no estaban tan acostumbrados a esta práctica que al principio se sentían más locuaces más locuaces o sea y creo que tenía que ver con toda la situación digamos de cambio abrupto de marco de cambio subjetivo y de cambio en relación a la práctica y en más de un analista he notado el temor a que los pacientes no sigan esto creo que llevaba a veces a una especie de sobreactuación que podía invertir la demanda es decir por eso creo que cuando alguien dice bueno lo llamo hay una paciente que ahora me llama venía una vez por semana ahora me llama cada dos o me llama le digo llamo cuando quiera bueno después veremos quiero decir al principio no quería hablar porque si alguien estaba enfrascada después salió del frasco se empezó a engockear y bueno me llamó me parece que son todas cuestiones que lo uno con algo que alguien decía por ahí que importante que era el análisis del analista y vos también lo decías indirectamente creo que no solo el análisis del analista al reanálisis sino las supervisiones y también el lazo que se genera en estos espacios en los espacios de discusiones clínicas entre analistas me parece que son muy valiosos frente a estas situaciones de cambio tan abrupto que estamos padeciendo de alguna manera todos como analistas como analizantes como seres humanos como ciudadanos que la restricción de no poder de que de golpe muchos aspectos libidinales de nuestra vida estén cercenados y ahí viene un punto que creo que Liliana Pérez lo tomó me parece que hay un borde entre el cuidado y el retorno de la sociedad o el retorno por la potenciación de la sociedad de control como diría Foucault digo en este sentido si uno piensa que en China había hasta hace poco 200 millones de cámaras ahora debe haber más prácticamente hay una cámara y entonces por reconocimiento facial que ubican todo lo que vos hagas es decir cuál es el borde lo abro como pregunta entre el cuidado y el control entre el cuidado y una especie de agobio superyoico asfixiante eso pasó con el supuesto cuidado a los mayores de 70 años que se veían reducidos a una especie de despojo que tenía que pedir permiso para salir a respirar más o menos me parece que ese borde se cabalga siempre con la yo diría con la sociedad del temor y de la seguridad digamos más allá de la pandemia ¿no? bueno son ya casi las 10 así que les agradecemos mucho Oscar Alejandra por haber aceptado la invitación han dicho también quería leer dos o tres mensajes que llegaron por Whatsapp uno es de Gabriela Picadio dice que bueno interesantísimas intervenciones de todos muy bien intercambio gracias Marcela Macarrone trae una pregunta o una reflexión que la hemos escuchado mucho como el superyo se calla en estos momentos de las exigencias de la vida ¿no? la patología del superyo es algo que preocupa mucho porque hay muchas reflexiones en los mensajes que nos llegan sobre eso ¿sí? y qué pasa con las consultas nuevas cómo las piensan cómo las vamos a pensar bueno todavía no hay psicoanalistas nativos virtuales ¿sí? nosotros ya venimos de otro lado serán nuevas generaciones de analistas los que tengan el oído muy afinado también a lo virtual a sacar efectos de verdad de los tropiezos de la comunicación virtual igual creo que nosotros siempre conocemos los psicoanalistas dedicados a las dificultades de la comunicación a los que no andas hacer algo con eso y también estamos tratando de hacer con estas dificultades técnicas ¿no? pero bueno todavía nos falta afinar un poco también el oído pero lo vamos a lograr bueno les agradecemos muchísimo sus intervenciones a todos los que nos han seguido hoy nos están muchos agradeciendo y bueno ya nos reencontraremos nos vamos a tomar un tiempo ¿sí? bueno gracias muchas gracias muchas gracias un placer un placer Alejandro un placer Diego y gracias a todos por este estímulo gracias a vos muchas gracias a ustedes un placer muchas gracias a todos realmente da ganas de seguirnos en otro con